hola hola esta vez voy a mostrarles cómo saber la medida de la llanta de tu auto tu carro la medida y no sabes la medida para si te preguntan qué medida es la llanta de tu carro antes puedes ver acá donde dice esto los números 205 55 r16 para cada carro es diferente medida pero lo que si te preguntan si quieres saber va si te preguntan para decirles tú qué medida es la llanta sólo te vas busca estos números estos números y aquí está la medida para cada carro es diferente numeraje este numeraje es diferente para cada medida de la llanta ya les voy a mostrar otro porque vean aquí tenemos esta otra llanta que es diferente medida miren esta es 235 65 r 18 para que vean que si son diferentes las llantas antes de para que quieres saber la medida estos son los números la medida de tu llanta para cuando quieres cambiarlo o algo es 235 65 r 16 depende el tipo de carro y es la llanta si el carro es más grande pues la llanta es más grande bueno espero les sirve este vídeo y hasta la próxima chao